¿Ves la pantalla? El mapa mental, ¿verdad? Vale. Bueno, el nicho, Ivonne, al que tú quieres, desde donde quieres proyectar tu propuesta es el flamenco, ¿verdad? No, no, no. Vale. No, a ver, no, 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 te digo, bueno, a mí lo que quiero realmente y donde quiero enfocar este proyecto que me da este curso de la posibilidad es a cantantes nobeles. Sí que es cierto que asesorar a los artistas de pop español que tengan una esencia flamenca, un poco de granbí y demás es lo que realmente donde veo... Vamos, el nicho ahora mismo estamos pensando en el proyecto desde la amplitud, desde el territorio más abierto para ir acotando y encontrar un poco donde está tu especialización, ¿no? Porque yo siempre, y no me canso de repetir, hay que, o sea, no puedes... Yo, por ejemplo, estoy muy posicionado en el marketing musical porque la palabra marketing es tan amplia que ahí ya entraría a competir con gente de diferentes ámbitos. Entonces es muy difícil, sería muy difícil, muy complicado hoy en día posicionarte con el marketing, ¿no? Igual pasa el pop, pero es que el pop es un océano tan amplio que cómo tú lo haces para destacar ahí. Entonces tenemos que buscar un territorio acotado, una especialización y luego cuando tú líderes eso ya puedes permitirte el lujo de abrir un poco el campo, ¿no? Entonces, el nicho yo he puesto aquí cantante, ¿vale? Cantante. Cualquier persona que canta podría ponerse en tus manos.